La industrialización ha llegado al bien, aunque hay quien le llama la era de la opresión. Fable 3, la nueva entrega de la saga RPG de mayor éxito en la consola Xbox 360 y gran obra maestra del diseñador de videojuegos Peter Molinex, llega al fin a las tiendas de nuestro país desde esta misma semana. Una elección acertada. Seguro que la señorita Elise estará de acuerdo. En esta ocasión el argumento del juego nos sitúa alrededor de 50 años después de los acontecimientos ocurridos en Fable 2, por lo que en cierto modo estamos ante una secuela directa, contándonos su historia como tras varias décadas de paz y prosperidad, después de que el héroe al que controlábamos en la anterior entrega fuese proclamado rey, ahora el reino de Albion se encuentra al borde de una inevitable rebelión civil tras la llegada al trono del príncipe Logan, quien al ser coronado como nuevo rey ha decidido cambiar la benevolente política de su padre, pasando a gobernar el reino bajo el yugo de la tiranía. Y será justo entonces donde nosotros entraremos en acción, tomando el papel del segundo hijo del rey, un personaje que hasta ahora había vivido al margen de los problemas disfrutando de los placeres de palacio, pero quien tras darse cuenta de la maldad de su hermano y la desesperación de los habitantes de Albion, viendo como estos se mueren de hambre y claman por la libertad, su misión será la de convertirse en el héroe que lidere toda una revolución que ponga fin a este reinado de opresión e injusticia. Debo hacer algo. No puedo quedarme aquí. No lo harás. Dejamos el castillo esta noche. Para ello, como ya ocurría en Fable 2, al inicio de la partida se nos permitirá escoger el sexo de nuestro protagonista para así poder jugar con un chico o con una chica, siendo de entrada las únicas opciones de personalización de las que dispondremos en un primer momento. Y así empieza nuestra historia. El reino está al borde de la revolución, pero ¿quién será el héroe que lidere la rebelión? A partir de ahí comenzaremos una aventura en la que nuestro personaje tendrá que ir poco a poco forjándose su propio destino, volviéndonos a encontrar en este sentido con una gran libertad de acción, tanto si queremos guiarlo hacia el lado del bien como del mal, habiendo que destacar que ahora nuestras decisiones serán aún más complejas y tendrán una mayor repercusión en el mundo que nos rodea, por lo que en muchas ocasiones no será tan fácil saber que camino es el más correcto como hasta ahora había sucedido en la saga. Apártate, Boulder. No veo nada. Así que la realeza viene de visita. Nada menos que un príncipe. Estás lejos del castillo. Príncipe, ¿qué te parece nuestro hogar? ¿Te gusta lo que tu hermano nos ha hecho? Asimismo se mantiene la interacción con todos los personajes que pueblan el inmenso mundo del juego, aunque ahora esta interacción será más realista y nos permitirá más opciones, ya que si en Fable 2 nos limitábamos a hacer gestos y muecas ante los demás ciudadanos, en Fable 3 podremos tener un contacto físico directo realizando acciones como estrechar la mano para saludar, bailar agarrados, o incluso tomar a alguien de su mano para que nos acompañe caminando junto a nosotros, entre otras posibilidades más que han sido añadidas. ¡Más cosas feas! ¡No dejes que me coman! ¡No dejes que me coman! Ya que de hecho, durante la primera mitad de la aventura, deberemos convencerles para que se unan a nuestra causa, siendo posible comprobar de inmediato el estado de ánimo con tan solo acercarnos a cualquiera de ellos, e incluso datos acerca de su carácter, sus aspiraciones y hasta la orientación sexual, ya que por primera vez en la saga también veremos a personajes gays, e igualmente se da la posibilidad de tener relaciones tanto heterosexuales como homosexuales, volviendo a ser nuevamente decisión del jugador si se desea tener sexo con o sin protección una vez que ha logrado conquistar el amor de una posible pareja sentimental. Sego morirá que hay escasez en las tiendas de la región. La mejor tienda de Bright Ball te arrepentirás. ¡No animas a otras! Del mismo modo también volverá a estar presente nuestra fiel mascota canina, la cual esta vez estará con nosotros desde el mismo principio de la aventura, siendo su misión ya no solo el prestarnos algo de ayuda durante los combates, sino también la de indicarnos la ubicación de cofres del tesoro u otros objetos ocultos bajo tierra avisándonos con sus ladridos cuando nos encontremos cerca de alguno. A grandes rasgos se podría decir que la mecánica del juego nos recordará mucho a Fable 2, a pesar de que las mejoras y novedades son muy numerosas, manteniéndose elementos como el sistema de combate basado en el cuerpo a cuerpo, las armas de fuego y la utilización de la magia. Además también siguen manteniéndose opciones como la senda dorada que nos guía siempre hasta el destino de la misión que estemos llevando a cabo en ese momento y poder realizar muchas tareas secundarias como comprar casas y propiedades que decoraremos libremente o incluso comprar tiendas y comercios que nos generen ingresos, así como casarnos, tener hijos o poder ganar algo de oro especializándonos en varias profesiones en forma de pequeños minijuegos de habilidad, como por ejemplo tocar el laúd, hacer pasteles o trabajar como herrero, si bien curiosamente se han eliminado algunas de las acciones que en el episodio anterior sí eran posibles, como poder robar objetos en las casas de otros habitantes. Aunque por supuesto el cúmulo de novedades de esta entrega abarca mucho más, siendo sin lugar a duda uno de los nuevos elementos que más nos ha gustado, el hecho de que ahora dispondremos de una base de operaciones que será nuestro refugio, teniendo en ella un mapa que nos permitirá desplazarnos rápidamente entre los distintos lugares del reino de Albion, así como una estancia con nuestra propia armería particular, donde poder cambiarnos de ropa y personalizar al personaje, e incluso una sala del tesoro y una habitación donde guardar los trofeos que consigamos durante la aventura. Además, lo mejor de todo es que podremos acceder a este lugar en cualquier momento de la aventura con tan solo pulsar un botón del mando, por lo que incluso en mitad de un combate será posible teletransportarnos hasta nuestro refugio para hacer los cambios que creamos oportunos, e inmediatamente volver a regresar a la acción continuando la partida justo en el mismo instante en el que nos encontrábamos sin que el tiempo haya avanzado. Ya por último, otro detalle que hemos de mencionar, es que como ya muchos habréis intuido, la historia de Fable 3 está en realidad dividida en dos partes, ya que si bien en la primera mitad del juego nuestro objetivo será liderar una revolución que nos lleve a ocupar el trono de Albion, durante la segunda mitad de la aventura nos convertiremos en el nuevo rey, teniéndonos que encargar entonces de gestionar el reino, casi como si de un juego de simulación social se tratase, pudiéndose optar igualmente por ser unos buenos gobernantes, cumpliendo todas las promesas que hicimos a los ciudadanos cuando estos nos prestaron su apoyo durante la rebelión, o por el contrario, convertirnos en un tirano aún peor de lo que fue nuestro hermano, siendo como siempre el jugador quien decida su propio destino. Además, no nos podemos olvidar de las opciones multijugador del título, las cuales son también muy parecidas a las vistas en Fable 2, permitiéndosenos jugar la aventura cooperativamente junto a un amigo desde una misma consola, así como interactuar con los mundos paralelos de otros jugadores de la comunidad online. Por su parte, entrando en el apartado técnico del juego, Fable 3 puede parecernos en un principio bastante similar a lo visto en la anterior entrega, sobre todo en lo que respecta al estilo visual, aunque en realidad basta jugarlo unos pocos minutos para ver las mejoras que también se han hecho a nivel gráfico, mostrándosenos ahora unos personajes más detallados y con unas mejores animaciones, mientras que los escenarios están más trabajados, volviéndonos a encontrar con algunos lugares ya vistos en Fable 2, pero que ahora muestran un look muy cambiado, acorde con los 50 años transcurridos desde entonces en el Reino de Albión, teniendo ahora el mundo y en especial las ciudades, un aspecto algo más industrializado que se asemeja bastante al de la época victoriana. Asimismo, el apartado sonoro vuelve a ser uno de los puntos más cuidados, manteniéndose muchas de las melodías que ya habíamos escuchado en Fable 2, a la vez que se han añadido otras nuevas, y volviendo a contar el juego una vez más con un sensacional doblaje de todas las voces al castellano, siendo de elogiar en este sentido el gran sentido del humor que desprende toda la aventura. Además, a diferencia de lo ocurrido en las anteriores entregas, esta vez nuestro personaje tendrá voz propia, por lo que también participará en los distintos diálogos del juego, todo un acierto que aumenta notablemente el componente narrativo de la historia. En conclusión, resumir todas las posibilidades y la gran jugabilidad que atesora Fable 3, resultaría muy complicado en un único análisis, tratándose de un título aún más grande y divertido de lo que fue su predecesor, el cual ya de por sí nos pareció en su momento inmejorable, siendo un juego que se posiciona por méritos propios, ya no sólo como un título imprescindible para todo usuario de la consola de Microsoft aficionado a los RPG, sino en general como uno de los mejores títulos del año, más aún si en su día disfrutaste con la anterior entrega de la saga, teniendo ahora la oportunidad de continuar la historia formando parte de una nueva aventura que por su genialidad os atrapará irremediablemente desde el primer minuto de juego. Os recordamos que Fable 3 es de momento un título exclusivo de la consola Xbox 360, aunque algo más adelante también está previsto su lanzamiento en la plataforma PC. Espero que regreses algún día, no sólo como héroe, sino como rey.